¿Cómo se ha venido implementando los acuerdos? También a la opinión pública sobre el cumplimiento de los acuerdos y los aumentos, como consta, no en una huincha que se muestra de manera aislada, sino en el conjunto de las planillas que el sector tiene para pagar al personal. Entonces, ese es el objetivo, poder informar sobre cómo se viene implementando la política y poder también aclarar las dudas que pueda tener cualquier trabajador sobre el cumplimiento de los pagos. Entonces, ustedes van a ver en la presentación, tenemos algunos ejemplos demostrativos de los aumentos que se han podido realizar. Si pasamos a la siguiente, tenemos el caso, hemos obviamente borrado el nombre de la persona, pero ustedes van a poder seguir. Tienen ahí el código que es el 991458, que es una enfermera de Ancash y ustedes pueden ver el ingreso total de 1.372 con descuentos 1.262 en el líquido. Si pasamos a la siguiente, en el mes de agosto, estamos hablando de agosto y ahora vamos a ver la diferencia de 3.440 en el ingreso total de este mes de octubre y pueden corroborarlo con el ingreso total también del mes de octubre. Si retrocedemos, tienen entonces un ingreso de 1.372 y ahora un ingreso de 3.772 porque es una enfermera, como hemos dicho, que trabaja en una zona alejada y de frontera en Ancash. Entonces, ustedes pueden ver el aumento efectivo de este personal es enorme, lo cual demuestra el cumplimiento no solo del aumento, sino de la política, que es una política que busca reconocer e incentivar la participación de los trabajadores en zonas alejadas. En la siguiente lámina, en otro ejemplo demostrativo para el mes de agosto, tenemos el caso de un médico cuyo código es 994729, que también es cerumista, que son los cerumistas, recordemos, son ese personal que no recibía bonificación de ningún tipo adicional. Pueden ver el ingreso total es 3.389 con descuentos 2.947 en el mes de agosto. La misma persona, 994729, tiene ahora un ingreso bruto de 6.369 y un ingreso líquido de 5.220 nuevos soles. Caso de Lima, las zonas en el mes de octubre. Un caso de Ancash y un caso de Lima, de zonas alejadas, que también tenemos sierra en el caso de Lima. Entonces, como ustedes pueden ver, esos son dos ejemplos nada más de todos los que tenemos acá, las planillas, que van demostrando cómo se va realizando el incremento a nivel nacional en Lima y en todo el país. Si avanzamos una más, recordemos que cualquier ciudadano puede ingresar a la página del Ministerio de Salud y consultar la ejecución de planillas únicas de pago que se encuentran en forma nominal. Como ustedes pueden ver acá, es cada persona con su nombre y su detalle. Ustedes pueden ver esto acá, con detalle. Van a ver cuál es el personal, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus descuentos de ley. Y es lógico, también es verdad, que mientras más ganamos los peruanos, más impuestos pagamos como corresponde a cualquier ciudadano. Ustedes, a nosotros y a los trabajadores asistenciales. Entonces, esta información es pública, ustedes pueden acceder, entran a la página web del MinSA, la siguiente, en Transparencia, y en Transparencia tienes, donde dice Personas, ahí pueden ustedes ingresar y van a encontrar esto a nivel de detalle. Y terminando el ejemplo demostrativo, también tenemos ejemplos concretos para el caso de Lima, el caso de San Martín en Chasuta, el caso de Arequipa. También podemos ver la diferencia entre el mes de agosto y el mes de octubre. Tenemos también ejemplos de, bueno, los que ustedes han podido ver en el demostrativo. De tal manera que lo que tenemos es un proceso muy importante de implementación. Entonces, puede ser que en algunos casos haya algún caso particular, un caso aislado de una persona que, si la Federación Médica ha mostrado un documento, sería bueno que lo traiga acá, para analizarlo con detalle. Sí, punto por punto, detalle por detalle y ver si es un caso que es un caso, digamos, que amerite una indagación específica. Pero de todas las planillas que nosotros hemos ido revisando, con detenimiento hay un cumplimiento de lo que hemos prometido y de lo que está fijado en la reforma remunerativa del sector salud. Adicionalmente a esto, nosotros estamos poniendo a disposición InfoSalud, que es el 0800-108-28, InfoSalud 0800-108-28, para que a partir de lunes cualquier trabajador de cualquier rincón del país que tenga una inquietud, una duda, un problema sobre su planilla, sobre su pago, pueda llamar y averiguamos nosotros cuál es el caso y por qué está pasando, digamos, si hubiera alguna dificultad específica. De tal manera que estamos actuando en consecuencia de la reforma remunerativa que ya empezó, estamos cumpliendo lo que hemos acordado con los profesionales y los asistenciales, y además estamos ofreciendo la posibilidad de aclarar dudas e inquietudes de cualquier trabajador que lo requiera, llamando al InfoSalud 0800-108-28, que es el número al que pueden llamar si tienen alguna duda o inquietud. Muy bien, entonces eso es lo que queríamos informarles para despejar toda duda y borrar toda mala información que se ha venido vertiendo el día de ayer y mostrar con hechos y con las pruebas cómo es que estamos avanzando en este proceso de una reforma tan largamente esperada, que es una cosa muy buena para el país y es una cosa muy buena para los trabajadores. Muy bien, por lo tanto, solo para resumir, hemos demostrado en casos específicos en Ancash, en la zona alta de Lima, también están las boletas para el caso de San Martín, en los casos de Lima, donde queda Arequipa también, donde queda comprobado que los aumentos se han venido produciendo como se han indicado, de manera efectiva, que los reintegros se están realizando en el mes de octubre de los 13 días de septiembre y que obviamente se está procediendo también a los descuentos de ley que corresponden. De tal manera que se ve claramente en los datos que hemos podido mostrar que lo que han recibido los asistenciales en el mes de octubre es muy superior a lo que han recibido durante el mes de agosto. ¡Gracias!